Puedo que no nos veamos nunca más Y yo querré saber dónde estás Si algún día quieres la casualidad Supongo que se abre improvisar Pasa el tiempo, el otoño ya está aquí No sé si podré salir Hoy los pájaros comienzan a emigrar Pero ellos saben regresar Baja mis defensas cuando tú Pasas a mi lado sin mirar Todo el mundo puede desaparecer Y en este instante una destrucción masiva El atardecer será un desastre Y no me importa nada de esta fría humanidad Y hay triste De repente está tan cerca contestador Ya de menos tu voz Tanto tiempo sin saber nada de ti Me alegra de verte tan feliz Y ahora sé que para conseguirte hay que insistir Y ahora sé que es imposible para mí Baja mis defensas cuando tú Pasas a mi lado sin mirar Todo el mundo puede desaparecer Y en este instante una destrucción masiva La carretera será un desastre Y no me importa nada de esta fría humanidad Tienes que es imposible para mí Y no me importa nada de esta fría humanidad Y no me importa nada de esta fría humanidad Y no me importa nada de esta fría humanidad Todo el mundo puede desaparecer en este instante Una destrucción masiva al atardecer será un desastre Y no me importa nada de esta fría humanidad De ahí te estén Gracias por ver el video